La universidad es saludable y lo demostramos con Carlos Prado Romero, investigador en hemofilia, alumno del doctorado en psicología que ya nos acompaña aquí en la mesa Mario Conde. Bienvenido querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mucho gusto. Dicen por acá que eres psicólogo y durante el tiempo que estuvimos fuera de los micrófonos diagnosticaste a Mario Conde con hemofilia. Lamentablemente. Híjole, eso estaría un poco extraño, pero podemos verlo, podemos verlo. ¿Por qué te parece extraño? Ah, pues... Pues ya me espanté, ¿por qué? Lo que pasa es que la hemofilia es una enfermedad sumamente grave y es una enfermedad genética y probablemente te hubieran diagnosticado cuando tenías como seis meses. Ah, ok. Sí, claro, y eso lo diagnostica un médico. Pude haber vivido en una burbuja estos 30 años, sí. Sí, fíjate que es una de las principales cuestiones que tienen los pacientes con hemofilia, regularmente viven en burbujas porque es una enfermedad muy difícil, es sumamente costosa y tiene muchas afectaciones. No te puedes salir de la cabina, Conde. Exactamente, ya aquí te quedaste. ¿De qué manera tienen que... no, por favor. ¿De qué manera tienen que tratarse a lo largo de su vida los hemofílicos? Ah, pues mira, hay distintos programas de intervención para los pacientes con hemofilia. La cuestión es que ellos no coagulan, no pueden dejar que la sangre deje de salir cuando ellos tienen alguna enfermedad o se hieren. O sea, si me saco una uña y empiezo a sangrar, me voy a desangrar. Te vas a desangrar. Muy probablemente, a menos que te apliques factor, que es factor de coagulación que te va a ayudar a cerrar el proceso de la coagulación de los factores y pues eso va a ayudarte a que la sangre deje de fluir. Oye, ¿y es cierto que esta enfermedad surge a partir de relaciones incestuosas? No, eso es un mito. Pero esos son chismes demasiado grandes. Sí, claro. Me lo dijo Alberto Candian y yo quería corroborar. Sí, no, es una enfermedad genética completamente. No quiere decir que por tener relaciones premaritales te vaya a dar hemofilia, por supuesto, ni cuestiones relacionadas con el sexo no seguro. Chicos, cuídense de todas formas. Por favor. Pero es una enfermedad genética, es heredada completamente. ¿De dónde sacaste esa información, Alberto Candian y de un libro de medicina del siglo XVIII? Alberto Candian y te invitamos a que curses la licenciatura en hemofilia, si es que hay. O por lo menos puedes cursar el doctorado en psicología junto con Carlos Prado para que te dé una asesoría. ¿Qué tan extraño o común es la licenciatura en hemofilia? La enfermedad de la hemofilia es sumamente extraña. Le da a uno de cada 10 mil varones nacidos vivos. En el padrón que se tiene a nivel nacional, en todo el país únicamente hay registrados 6 mil casos. Que son poquitos comparados a toda la población. De los más de 100 millones de mexicanos, sí, por supuesto, son súper pocos. Y esa es otra cosa curiosa. ¿Cuál es el factor genético que hace que solo los hombres tengan hemofilia? Ah, lo que pasa es que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ah, ok. Entonces, cuando un hombre, una mujer nace, digamos de alguna forma, tiene dos cromosomas X. Si tiene uno enfermo y uno sano, puede, porta el gen de la hemofilia, pero no tiene los síntomas. Ah, claro. Sin embargo, un hombre, al heredar un cromosoma X... Nada más tenemos uno. Exacto. Y si es el enfermo, ya vas a tener toda la sintomatología de hemofilia. Ah, guau. Ok. ¿Y cómo se diagnostica eso para...? Bueno, hay... ¿O es de vista nada más? No, no, no. Hay que hacer análisis sanguíneos y estudios genéticos para poderla diagnosticar. Lo hacen los hematólogos. Carlos, como parte de la libertad de cátedra que nos confiere esta universidad, complementaremos este tipo de conocimientos con cuestiones de cultura general, audiovisuales y demás. Y es por eso que te vamos a pedir lo siguiente. Nos tienes que mencionar tres canciones con la palabra sangre. ¿Sangre? Para que escuchen tus alumnos, ya sabes. Para que te lleves tu premio esta tarde. ¿Puede ser Beber tu sangre? ¿De quién? Ah, de los amantes de Lola, eh. No, no recuerdo de quién es. Sí, creo que sí, sí, sí es. Pero sí existen, nos confirma Omar Tercero. Otra canción con sangre. Pueden ayudarle, eh. Sí, écheme la mano. A ver, Omar Tercero te quiere ayudar. Te la va a soplar. Cuidado que tiene hemofilia, te la va a pegar. A ver, a ver. Está muy fácil. Tu sangre de Lucibel es un grupo chileno. Está muy bonita. ¿Sí o no? Ahí está otra. Tu sangre, claro. Puedes decir que no, eh, si no te gustó. Dile, no. Puedes decir, soy doctor, por favor, no me insulten. Sí, no, no, bueno, o sea, a mí sí me gusta mucho la música, pero soy malísimo para recordar nombres. Yo me sé una de Carrival Corpse, pero no la puedo decir en español. Bueno, pero, híjole, no, se queda incompleto eso. Vamos a las siguientes tres. Fue que, si nos puedes decir rápidamente, o se te ocurre, tres películas y o series de televisión que incluyan la palabra sangre. Que incluyan la palabra sangre, sangre por sangre. Ese. Y ahí ya van dos, porque es sangre por sangre. Bien, bien. Doctor, me deja usted impresionado. Eso es muy ingesto, dos cuentan. Y... Hay alguien que quiere soplar la respuesta. Está haciendo como un saludo a la bandera. Sí, es que está saludando a la baropatrio. Oigan al doc, por favor. Por supuesto. Yo creo que está pidiendo un saludo. A ver, pásale, por favor, hermano. Está pidiendo un saludo a la bandera. Creo que está tratando de pedirte algo. Sí, lo que pasa es que es mi representante aquí. Ah, sí, tienes representante legal. Bienvenido. Acércate al micrófono, por favor. Ah, por supuesto. Puedes utilizar este. En el himno nacional hay una parte en donde dice sangre. ¿Cuál parte? Ay, eres el que... Acércate al micrófono, por favor. Sangre, sangre. Yo digo que canta el himno nacional. Hay algo así, ¿no? Es la versión completa. A ver si se lo sabe. Bueno, ahí está la tercera canción. Doctor, tres usos pocos comunes que se le dan a la sangre. Tres usos poco comunes. Bueno, antes... No, he escuchado que hay personas que se untan sangre para que la piel quede más suave. Ok. Como Elizabeth Bathory. Exactamente. ¿No hay una comprobación científica para que eso sea cierto? Que yo sepa, no. Ok, bueno. Es bueno saberlo. También se utiliza en rituales satánicos. Ok, ya van dos. No hay comprobación científica para eso. Depende de qué tipo de satanismo nos estemos refiriendo. Los diabolistas, que son los que sacrifican animales, sí lo pueden hacer. Los satanistas, lavellanos, no. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No es que yo sepa. Y vamos a... Un tercer uso que se le dé a la... Un tercer uso poco común, pues es muy poco común que se utilice sangre para probar medicamentos, por ejemplo. Ah, claro. Ah, ok. Ok, bien. Esa es una tercera. Y, por último, tenemos el tiempo del último. Tres cosas muy extrañas que puedes saber de alguien a través de su sangre. Tres cosas muy extrañas. Sabemos que un análisis de sangre nos da como un montón de, por ejemplo, de triglicéridos, de niveles de azúcar, etc. Pero tres cosas extrañas que puedas conocer de alguien a través de su sangre. ¿Puedo saber si se comió unas tortas de adobo de las que venden aquí en la FES? Pues, bueno, no necesariamente de adobo, pero tal vez sí la cantidad de grasa que tiene en la sangre. O sea, se acostumbra mucho comer... Muchas tortas de adobo. Muchas tortas de adobo, probablemente lo podamos saber. Ok. Por supuesto, la cantidad de glucosa. El factor de coagulación, si hay deficiencias, para poder decir que alguien tiene hemofilia o bombílebran, que es otra enfermedad de coagulación. Ah, es verdad, sí. O, este, cosas poco comunes. Puede ser... Hay personas que dicen que a través de tu tipo sanguíneo puedes saber la personalidad de una persona. Ah, guau. Sí, bueno, eso como tal no tiene comprobación. Eso es como el horóscopo de los médicos. Exactamente. No hay una justificación para eso. Claro, sí, ellos no se preguntan el horóscopo, se preguntan el tipo de sangre. El tipo de sangre. O sea, independientemente de la valoración científica... Y ya voy, Eduardo Luis, permíteme, por favor, ¿qué podrías decirnos de un O negativo? De un O negativo, pues se puede decir que es una persona negativa en esta vida. Pesimista. Exactamente, pesimista. ¿Qué más podríamos decir de alguien pesimista? Ay, afortunadamente no me sé mi tipo sanguíneo. Bueno, no sé si afortunadamente porque tal vez me desangre y me muera. No, pero necesitas saber tu tipo sanguíneo. Sería un dato relevante. Para tu día a día, perro muchacho. Carlos Prado Romero, investigador en hemofilia, alumno del doctorado en psicología. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa musical para lo siguiente que escuchamos, perro. Yo quiero ser de Ramona. Ah.